Ese no es el sistema, y además ese es el sistema más egoísta que hay en el mundo. Ese, gracias a Dios, no es el sistema que tenemos nosotros y no es el sistema que queremos defender. Otra cuestión. Te voy a explicar solo lo que yo entiendo. Puede que sea discutible, pero bueno, te lo voy a decir. Un momentillo, que lo tenéis abierto. Bueno, ¿por qué no se quedéis sin contestar? Cuando estamos en la vida laboral, vamos haciendo del suerdo, nos detraen dos aportaciones. Una aportación que es para Seguridad Social y otra aportación que es para IRPF. IRPF, el Impuesto sobre la Renta a las Pensiones Físicas, graba todos los ingresos que están recibiendo las personas. Entonces, ¿por qué te dicen que cuando recibes también desde una pensión tienes que seguir pagando IRPF? ¿Por qué? Porque lo que no pagamos, luego, cuando recibes una pensión no pagas Seguridad Social porque ya la has pagado con tus aportaciones. Pero la Seguridad Social te da una renta y toda la renta tiene que estar grabada de IRPF. Son dos vías distintas y no estás pagando doblemente. Estás pagando por IRPF. Cuando pagaríamos doblemente es si el dinero que recibimos de la Seguridad Social, tuviéramos que pagar otra vez Seguridad Social. Diríamos, no hombre, si eso ya lo había pagado yo. Pero el IRPF es por otra vía. Hasta ahí lo entiendo yo. Bueno, Lola, ¿tú querías hablar? Yo quería contestarle a este señor, ¿no? Háblese, por favor, de nuevo, hermano. No me grabe, por favor. Yo quería contestarle a este señor, que no sé cómo se llama. ¿Usted? Antonio. ¿Antonio? Antonio. Bueno, yo quería contestarle, Antonio, que no nos equivoquemos. Que los enemigos no somos los ismos. Eso no son. Los enemigos son el capital, el dinero, el machismo. Todos esos son nuestros enemigos. Porque, sí, no, no, escúcheme lo que le estoy diciendo. Yo me considero mujer y me considero participante también de los pensionistas. O sea, usted no puede decir que las mujeres somos el 52% de la sociedad. Y tenemos derecho, tanto como los hombres, a una pensión digna. Y si aquí no hay mujeres, aquí no hay mujeres ahora mismo, es porque están haciendo la comida a los señores que están aquí. ¿Sabes? Están haciendo la comida, la cama y cuidando de los padres, que muchas veces no es suyo, es de su compañero. Y si usted está aquí, a lo mejor su mujer está guisando y ocupándose de esas labores. O sea, que vamos a defender a las mujeres también. Que somos el 52% de la sociedad. O sea, somos las cuidadoras, somos las que levantamos el país. Y somos las que tenemos más, tanto o más derecho de los hombres de cobrar una pensión digna. Así que aquí, aquí, si no hay mujeres, es porque están haciendo las labores que mutuamente tienen que hacer los hombres y las mujeres. Muy bien, Lola, bien, bien, muy bien. Esto está bien. Mira, yo, a mí me gustaría dar, me gustaría dar un mensaje de optimismo. Estamos viendo mucho el catastrofismo hoy. Y hay que ver el vaso siempre medio lleno. No miremos el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Estáis viendo que estamos aquí unos pocos. Pero mañana seremos más y pasado seremos más. Tenemos que concienciar a la gente joven, como había dicho Antonio, que hay que concienciar a la gente joven, que son el futuro. Y si ellos se mueven, se moverá este país. Tenemos aquí, en Linares, concretamente, la Politécnica. Una cantidad de gente preparada o preparándose y algunos ya con una preparación bastante buena. Y están pasando olímpicamente. Lo puedo decir porque mi hijo trabaja de profesor ahí en la Politécnica de Linares. Y dice, papá, los jóvenes no quieren saber nada. Van pasando olímpicamente. Y hay que despertarles la conciencia. Pero a los mayores también. En el tema de residencia. Si no queréis decir aquí porque no queréis significar, nos podéis pasar nota o información de algún vecino, de algún familiar, de alguien que trabaje en los centros y tendremos una información mucho más completa. Yo, con lo que decían del geriátrico, se creó hace ya un montón de años. Vamos, las bases expansivas estaban antes cuando le hicieron. ¿Quién hizo el estudio geológico de ese hogar? ¿Quién lo hizo? Y ha estado con válidos asistentes, con personas allí y residentes válidos un montón de años. Lo que pasa es que no son las bases expansivas. Es más bien los recortes exagerados. Y hay que conseguir que se recuperen esas doscientas y pico plazas, sea como sea. Y gobierne que gobierne, las pensiones y la residencia y todas se defienden. Vamos a mirar hacia adelante. No tengamos la cuestión de la espada de Amocles y los trileros estos que nos aparece en la televisión contándonos milongas. Porque las milongas son un cante flamenco y no vengan aquí a contarnos cantes de sirena. La realidad es otra distinta. Pero que no la veamos tan negra, que la realidad es más positiva. Y si nos vamos sumando cada vez en la calle más gente, el capital, porque los gobiernos no pintan nada. El capital se lo pensará, porque imaginaros una que fabrica coches y se dedica a hacer un montón de coches. Si nosotros los compramos, se los va a comer con papas. Por eso digo yo que mensaje positivo. Venga, otro compañero. Buenos días. Quiero contradecir a Juan Rubio dos palabras que ha dicho. A ver, venga. No, no, no es nada malo. Primero, dice que si no hemos visto la primera. Yo, medios de manipulación, no veo ninguno. Eso es lo primero. Segundo, habla de crisis. Yo quisiera dejar aquí unos datos que está buscando esta semana. No por los medios de manipulación, sino a través de otras vías. A ver si es una crisis o es otra palabra. Ahora, cuando se fue Zapatero, dejó el PIB en el 70% de deuda pública. No, sí, en el 70% de deuda pública. Vinieron los salvapatrias. Hicieron recortes para salvar esto, para sacar a España de la crisis, para que no nos hundiéramos. Hicieron recortes. Abarataron el despido. Subieron el IRPS. Nacionalizaron los bancos. O sea, rescataron los bancos. ¿Qué más hay por aquí? Sube los impuestos. El impuesto de la renta. Sube el tabaco, el alcohol, la electricidad, el transporte. El impuesto al medioambiental. La sanidad. La reducción de los funcionarios. Los ayuntamientos. La cultura. La subida del IVA. La bajada de los sueldos. Reduce las prestaciones por desempleo. Bueno, y después de todos estos recortes que me iban a salvar a la patria. ¿Sabéis cómo dejó el PIB cuando se fue? El que iba a salvarlo al 100% del PIB. La deuda pública de España es el 100%. Y estaba en el 70% y me iban a salvar. Estos recortes. ¿Para quién eran? ¿Para ellos? ¿O para nosotros? ¿Cae en una crisis? ¿O es una estafa? Yo para mí, viendo los datos. No la de la tele. La tele es mentira todo lo que cuenta. Viendo los datos. ¿Cae por ahí? Es una estafa. Y luego otra cosa que tengo. ¿Cómo queremos arreglar esto? Vamos a ver. Cuando el presidente del gobierno... Vamos a ver. ¿Dónde está eso? Bueno, cuando la presidenta del Congreso gana 113.900 euros al mes. La presidenta del Congreso. Los vicepresidentes 6.000 euros. Los secretarios 5.000 euros. Los portavoces 5.500 euros. Los portavoces juntos 5.000 euros. El que tenéis de rey. El que tenéis, porque uno es mío. Gana al año 242.000 euros al año. El padre, 194.000 euros al año. La mujer de uno de ellos, 134.000 euros al año. La otra, 109.000 euros al año. Y se han subido sueldo al primero de año el 1.75%. Está muy bien. Pero no es lo mismo 1.75 de esos dineros que de 1.000 euros. No es lo mismo. Y a nosotros subieron el 0. A nosotros los pensionistas el 0.25. En Andalucía los diputados normales ganan 4.000 euros al mes. Rajoy, que era que yo iba, gana 81.000 euros. No, el presidente del gobierno. 81.000 euros al año. Se ha subido el 1.75 100 euros al mes. ¿Cuántos han subido vosotros? Se ha subido 100 euros al mes. Ahora vamos ya a los gordos. El presidente del Tribunal Supremo, 135.000 euros al año. El presidente del Tribunal Constitucional, 150.000 euros. El presidente del Consejo de Estado, 81.000 euros. El presidente del Consejo Económico, 88.000 euros. ¿Estos son los que van sacando de la crisis? ¿O van más abajo? Aquí, al Linares. ¿Sabéis lo que gana el alcalde? Que se pegan bofetones por ser alcalde. 55.000 euros al año. ¿Cuántos ganamos los que estamos aquí? O el teniente alcalde, 41.000 euros. O los concejales con cargo. El cultura, el medio ambiente, todo rollo eso. 38.000 euros. ¿Realmente creéis que a estas personas van a mirar por nosotros? ¿Puede ser la pregunta? ¿Qué es esto? ¿Una crisis o una estafa? A ver, más palabras. Venga, Antonio. Déjselo a Antonio. Antonio, no te entiendas mucho. Yo sé que debes de hablar, pero no te entiendas. Ya sea muy breve, de verdad. Yo quisiera contestarle a esta buena señora. ¿Cómo se llama usted? Lola. 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 Me voy a contestar que estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho usted antes. Que yo en ningún momento he tratado de meterme con la mujer. No, no. Por supuesto. Estoy completamente de acuerdo que la mujer que también trabaja, igual que los hombres, tiene derecho a los mismos salarios. Igual trabajo, mismo salario. Por supuesto. Es que yo creo que usted me ha malinterpretado. Yo en mi crítica era hacia la prensa, hacia la televisión, las noticias, hacia todo esto. Eufemismo, ¿no? Que también termina mismo, ¿no? Y me has dicho que ya está bien, que no podía decir que hace falta trabajo, que hace falta... Pero yo en ningún momento he tratado de criticar a la mujer y de su labor, ni nada. Y otra cosa, que si aquí mismas mujeres será porque unas no puedan y otras no quieran. Son libres de venir o no venir. Si mismas mujeres es porque una no puede y otra no viene. Porque prefieren hacer otras cosas. O sea, que cada uno es libre de... Pero es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Y si se ha sentido ofendida, discúlpeme, pero no era mi intención, ¿eh? No era mi intención. En ningún momento. Gracias. Gracias a ti. Más palabras. No te traiga el micrófono. A ver. Más palabras. Bueno, pues, si queréis vamos a hacer una cosa. Nosotros hemos dicho siempre, hemos dicho siempre que nos financiábamos con las aportaciones que aquí podemos hacer voluntariamente cada uno. Bueno, pues, cuando estuvimos allí, una de las veces que estuvimos allí en frente de la churrería, pues, dimos las cuentas y eso era a finales de septiembre. Las cuentas y el estado de cuentas. Hemos intentado sacar un balance del estado de cuentas porque son de las aportaciones que todos hacemos. Y os vamos a dar un resumen para que sepáis más o menos cómo van las cuentas. Y, por cierto, Pedro, pasa la hucha a ver si cogemos otro poco. Ya me trajaba. Yo no voy a la... Bueno, el sardo que había el día 24 del 9, era 25,70 euros. ¿Y ahora va a pasar la hucha? Desde esa fecha, desde el 24 del 9 hasta hoy, los ingresos han sido 881 euros con 30 céntimos. Los gastos han sido 805 euros con 8 céntimos. El sardo al día de hoy es 101 euros con 94 céntimos. Normalmente los gastos que se hacen, todas las semanas, el gasto de imprenta son 40 euros, que esos son todas las semanas para los carteles y para los panfletos. Y los gastos extraordinarios que ha habido, ha sido el equipo de megafonías, porque nos cobraban 100 euros por el arquivo de megafonías, una vez nada más que lo hemos pagado. Hemos hecho una pancarta, que tenemos ahí atrás, nueva, porque la otra se hizo por vos, que nos ha costado 75 euros. Y tenemos también un problema, las tasas de megafonías. La tasa de megafonías la está cobrando el ayuntamiento, porque está aquí 10.30. Cada vez que venimos aquí son 10.30. Cada vez que salimos a la calle con el coche y el equipo de megafonías nos cobra 10.30. Ahora mismo solamente hemos pagado, porque eso te mandan las tasas y tienes dos meses para pagarlas. Ahora mismo solamente hemos pagado tres tasas que son 30.90. Y hemos hecho un recurso de reposición, porque comprenderéis, nosotros no nos dedicamos a ningún negocio. No somos una empresa que se dedique con la megafonía a vender nada. Nosotros pues somos una asociación sin ánimo de lucro y creo que no nos debe cobrar el ayuntamiento. Entonces hemos hecho un recurso de reposición y vamos a ver lo que pasa. Y si no, pues tendremos que darle bobo a esto, porque me creo que el ayuntamiento se pasa con pagar, cobrarnos nosotros 10.30 por cada vez que estemos aquí, por cada vez que salgamos con la megafonía. Y esperemos a ver lo que, porque el recurso se impuso el día 14 de diciembre, esperemos a ver lo que nos dicen, lo que pasa con este recurso, si no, pues tendremos que movilizarnos un poco para que no nos cobren. Otra cosa, ya comentamos que había movilizaciones a nivel de todo el Estado. Nosotros decidimos cambiarla para no quitar, para no quitar esta, que ya teníamos la costumbre del lunes. Entonces no quitar, no quitarla del lunes y celebrar una o dos días antes solo, que incluso a lo mejor podíamos habernos encontrado con personas que no se enteran, que puede ocasionar que vengan menos personas o lo que sea. Entonces, en otro sitio se ha celebrado, se hizo, la coordinadora estatal ha hecho un comunicado de agradecimiento por la asistencia a la movilización. Habréis visto a lo mejor en medios de comunicación algo, de lo poco que pone, habréis visto algo. Ha hecho un comunicado y ahora lo va a leer la compañera. También deciros que en las reuniones hemos hablado nosotros para aquí, para el final de año, que resulta que los lunes caen malamente. El próximo lunes es el 24 de diciembre, el siguiente lunes es el 31 de diciembre. El día de Reyes cae en domingo y pasa el festivo a lunes. Entonces hemos decidido convocar la próxima concentración aquí el día 14 de enero, salvo que haya algún acontecimiento importante que merezca la pena, que afecte a las pensiones, que os convocaríamos por megafonía, por prensa, por lo que sea. Si no hay nada, el día 14 de enero retomamos, porque lo que habíamos dicho, este es el germen. Os queremos dar las gracias a todos por asistir, dar las gracias a todos los que han asistido otras veces, a los que vendrán. Este es el germen necesario para que no nos roben las pensiones, para que no se carguen el sistema público de pensiones, para que no se carguen el sistema de bienestar de los mayores. Muchas gracias a todos por la asistencia que habéis tenido siempre. Y el día 14 nos vemos. Va a leer ahora la compañera el comunicado que hizo la coordinadora estatal, agradeciendo las movilizaciones del día 15. O sea, el año que viene. Buenos días a todos. Compañeras y compañeros, gracias por vuestro esfuerzo. Gracias a todos y a todas, porque realmente sois todos y todas vosotros las que hacéis posible cada día. Que la pequeña llama de esperanza de miles de ciudadanos y ciudadanas se mantenga viva. Hoy tenemos real motivos para sentir enorme satisfacción por el trabajo realizado, porque hemos logrado tejer una red de solidaridad ejemplar en todo el Estado, que nos da la seguridad y confianza para continuar en la lucha por una vida digna. Para todas las personas vulnerables, nos hemos hecho más fuertes ante el intento de desmovilizarnos, de ponernos palos en las ruedas. Hemos salido a la calle para gritar alto y claro que no nos merecemos, que esta sociedad no se merece tanto politiqueo incompetente y corrupto, que quiere desmantelar nuestro SPP y cambiarnos derechos por caridad. Hoy, a pesar de todo, vamos a continuar luchando y peleando. Y lo haremos dotándonos en nuestra tercera asamblea de una buena estructura organizativa y de unos documentos que fortalecen y blinden el movimiento de injerencia externa no deseable. Hoy, a pesar de todo y de tratar de movilizarnos con las migajas del IPC de este año y del que viene, de que las organizaciones que habrían de estar haciendo este trabajo, no solo no lo hagan, sino que lo entorpecen. Hoy, después de haber aguantado críticas durísimas desde dentro y desde fuera del movimiento, pues hoy podemos sentirnos realmente orgullosas y orgullosos, hoy cerrando el año, como no se podía hacer mejor, con una gran demostración de fuerza en la calle, con una semilla plantada que, estamos seguros, dará pronto frutos. Queremos agradecer a todas y a todos, pero muy especialmente a esas compañeras y compañeros, no diremos nombre, todos los conocéis, el enorme esfuerzo realizado, sin ellos y ellas no hubiera estado posible todo el trabajo de estos últimos años. Gracias, gracias de verdad. Desear a todos y a todas que paséis unos días de descanso en compañía de vuestros familiares y ánimo y fuerza, pues 2019 ya nos amenaza por horizonte. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! Bueno, pues lo dicho, nos vemos el día 14, gracias a todos, gracias a los compañeros de UDA que vienen siempre a darnos su apoyo, a darnos calor, gracias a todos por venir y el día 14 nos vemos aquí todos.